Y esto va para los cumpleañeros de este día ¡Felicidades! Cumpleaños felices te da la iglesia Cumpleaños felices con el Salvador A cada momento Él te está bendiciendo Y en este cumpleaños te brinda su amor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Larga vida tengas y a Cristo servir Cumpleaños feliz, a Cristo ser fiel Corona te ponga el Dios de Israel Y en este día tan especial Nos unimos para felicitarte Dan gracias hermano al verbo divino Pues Él con su sangre te vino a curar Si aquí en esta tierra eres peregrino Sed fiel hasta el fin y Él te va a coronar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Larga vida tengas y a Cristo servir Cumpleaños feliz, a Cristo ser fiel Corona te ponga el Dios de Israel Hermano cristiano Llevemos en cuenta que Cristo Jesús Nueva vida nos dio Manso y humilde, cual un fiel cordero Fue Cristo el primero a sí mismo se dio Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Larga vida tengas y a Cristo servir Cumpleaños feliz, a Cristo ser fiel Corona te ponga el Dios de Israel Y nos unimos a felicitarte en este día Venimos todos con alegría Para desearte felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro Las estrellitas brillando están Tomemos todos un cafecito Un chocolate con algo más El sol ya viene para alumbrarte Y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades Felicidades, deseamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos de mi Señor Así que te felicitamos y te instamos a seguir adelante Pedimos todos que te levantes Pues Dios te ha dado un año más Las aflicciones hay que olvidarlas Pues hay descanso en Jehová Felicidades, felicidades Tomemos todos un cafecito Y lo acompañamos con algo rico Como uno de esos tamales que hacen en nuestra tierra El sol ya viene para alumbrarte Y así desearte prosperidad Felicidades, felicidades Felicidades, deseamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos de mi Señor Ahora mi querido mariachi Le ponemos ese ritmo bonito Con todo el corazón para ti que estás cumpliendo años Y ahí te va Hoy que es el día de tu cumpleaños Hoy que es el día de celebrar Hoy que es el día inolvidable Lleno de luz porque está Jesús Hoy que es el día inolvidable Lleno de luz porque está Jesús Mil felicidades Mil felicidades De dicha paz y amor Y ahí les va uno de los mejores abrazos De su hermano Diego Chávez Que Dios te guarde y te bendiga Haga su rostro brillar en ti Que sus ternuras incomparables Endulcen tu alma de gratitud Que sus ternuras incomparables Que sus ternuras incomparables Endulcen tu alma de gratitud Mil felicidades Deseo para ti Deseo para ti Que las bendiciones Dulces del Señor Y con este ritmo Y con este ritmo Has cumplido un año más En la gracia del Señor Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Has cumplido un año más Y creciendo siempre más Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Has cumplido un año más En la gracia del Señor Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Gracias por ver el video.